Ah, ya he tomado, pero gracias Pero si rola pues, vaya pues Ah, gracias ¿Quién va? No peleen, no peleen, tiren nomás Acuérdense, acuérdense, primer lugar Primer lugar 25, segundo lugar 15 y tercero 10, premios Ahí déjela, ahí déjela, ahí déjela Ahí déjela y usted siga tirando con la otra No sé por qué, pero yo presiento que es pay para ganar A ver por qué, ahí déjela Ahí déjela y juegue con la otra Ahí déjela y siga con la otra ¿Otro que diga yo? ¿Otro que diga yo? Acuérdense, ustedes salen Agarre una y salgase al barco otra vez Acuérdense de los lugares Acuérdense de sus lugares Y ella es la ultimita, sigue tirando No, Julio ya tiró y te va ahogado Sigue tirando Sigue tirando Y agarre la que sacó Agarre una, tía, ya viene Cualquiera de adentro Agarre una de ahí y se va para afuera Allá al barco Allá donde está Julio Haga seminario, pollo Que le fue ya Vaya, nada Segunda, tercera Muy nervioso se pone Está nervioso Sí, la limpia así Siempre se ha valido No se vale Donde caiga Y la de la raya Es ya adentro o ya afuera Ahí va la primera A ver, la vicia Vale En este huevo y ahorita no ¿Por qué? Por premio Adela, sigue con la otra Y eso que huevo Pollo primera Vaya, acabó una pollo No, la llane La llane No, la llane Perdió tiro Pero quedó ahogada O sea, antes de Julio Sí, después de Julio Perdió el turno ella Porque no la tiró nunca Espérate, espérate Que voy pegando Está pegando el pollo Sí, el pollo pegó El pollo sacó Digo Vaya Vaya pollo El pollo Lleva No falta uno No está uno ya Diez tiene que ser Armando te toca Armando Mira bien lo que están jugando Lo que están jugando Armando Tiene el segundo Después de mí Ah, va, va Julio Julio Que te pueden golpear No, no, chile 2, 4, 6, 8, 9 Cuéntenos 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 Acuérdense A Felipe Que juegue Felipe Anoten a Felipe ¿Qué está anotado? Dele Felipe falta Dele No, no se va a oler 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 Por eso Vaya otro que viene Después de la chiqui ¿Quién va a oler? Después de la chiqui ¿Quién va a oler? ¿Quién va a oler? La, la, en agua ¿Quién va a oler? Le perdió usted ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién te la pegué? ¿Cilindrina? Cilindrina A ver por qué va Vaya Gracias Te ganaste la lotería Lotería Otra por favor Bien Jenny Bien Jenny ¿Qué fue eso que hiciste Jenny? ¿Esto delicio? Si la hago o no la hago ¿Qué la hago o no la hago? ¿Para qué cayó? ¿Para llegó? Llegaron la paleta Llegaron la paleta ¿Para ni a no ir a la rienda? Vaya, llegó la paleta de coco Dame una de coco por favor No sé ay dios hija y porque tal vez tan poquita pero quiere que te van a cansar el coco cuando hablemos con tal a cuánto va dando allá los niños primero a los niños primero a poesía y así porque niña también cuenta como niño primero mira la basura ni alidia pues tenía algo para hacer pero para poner esto o bolsa o algo pero aquí después le recogen pero no te insiste ¡No, permítanme! ¡Va el pollo! ¡Niño primero! ¡Niño primero! ¡Yo, el niño, no! ¿Dónde le ganan sus troces a usted? ¡Joder! ¡Joder! ¿Va a darme una de las chichuelas? ¡Está rica! ¿Está buena? ¡Más cohesiva! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va allá! ¿No le gusta jugar chibola? ¡Niño primero! ¡Quieres paleta! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡No desapotele! ¡Va allá! ¡Va allá! ¡Miqui! ¡La norma! ¡Tenemos otra norma! ¡Norma también! ¡Ajá! ¡La norma! 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 ¡No hay que decirle! ¡Ajá! ¡La norma! ¡La norma! 24 los cangrejos del aceite de cena hay más paletas de coco todavía hay no a poder y van 30 el demás pues creo que faltan todavía los dos a poder faltar tenia cuando hay que ver si ya todos tienen aquí si apoya la señora la bolita de manos y a la otra lo que no y el chicle de norma y el mundo y pero tengo una curiosidad cuánto de gana que paleta cuánto de gana cada paleta al paquete a la docena 75 centavos este bueno en 30 y no no cuánto sale por cada paleta ganancias y hasta dónde se obliga a ir a vender y con una hiena cargando la gran maletana entre 12 cabal 6 centavos le ganas como 60 y aproximados 6 centavos yo lo hago porque la gente no las queda a 35 y voy a mi esposa como él vende dulces en rai se va a traer y para traerla como nos trae y aquí la mente a la red y la guarda gormando como no llevar en la que salen afuera son de él no sí vaya así tira y saca cinco y la de que ahí se agarra las cinco dejo nomás una y de la que está más cerca de preferencia es que agarra una pero no sigue tirando si no se acaba nada pero y saca cuando decía bueno como estado pues porque si así empezaron así y pierde el tuve que pierde todas las que ya con 36 a 25 centavos son nueve dólares más 24 que te debo 33 dólares este pago y es por eso que todas son iguales para el cambio cuando no te vi 3 3 pero manda 1 a 5 para que me de 5 vueltas nomás que te queden ahí los 35 y vos manda pa un billete a 5 y después agarra la paleta yo seguramente entonces le doy el vuelto a la vuelta ¿quién le toca? ¿quién le toca? un 33 ajá pero el 35 no más dame 5 vueltas nomás que te queden 35 entonces le mando 5 vueltas con la Wendy la Wendy se lo puede dar ahí sí con la Wendy pues la ya ganó usted bueno ya rezamos pues ya rezamos no